mire muchachos y ven ustedes a quien se une al equipo de despierta américa cuenta todo villa bueno dice aquí que la dominicana y en quesada que en este fin de semana se ha vuelto viral por un vídeo donde se aprecia abrir la boca mientras su ex pareja le dejaba caer saliva ay dios mío más trágame tierra ahora resulta que ella será panelista en el popular programa despierta américa de la cadena univision un callado pero tenía guardado eso dije que saben despierta américa para eso fue el sonido no lo que pasa es lo que pasa es vos en off se quedó porque recibió una llamada ahora mismo del palacio nacional de la presidencia de luis abinader y villalona y por eso villalona señores pedimos disculpas que el boss de golf recibió una llamada de abinader por eso no pudo no pudo darle los datos pero otra vez vamos a decirle como ayer a producción hablamos ahora compañero continúe que yo voy lejos bueno esto algo que que sorprende realmente sobre jen quesada porque no esperábamos que ya la tuvieran presente en esa cadena internacionales yo preguntaba ayer cuáles eran los logros de jen quesada realmente porque realmente no entendía que era que ya se dedicaba que lo que con ella entonces bueno ahora le dieron la oportunidad que lo que ya va a ser ahí en despierta américa va a maquillar en el área del fin cuidad oye que cuida a panelistas al equipo de despierta américa pues llega cualquiera por guampa ya francisca quien está de embarazada desde está hablando caballa llega cualquiera estos muchachos se ponen de cámara decide que lleva a trabajar como para saliva de gente está de fresco no a cubrir a francisca lo que también hay a cubrirla eso es lo que está teniendo sospecha no sé si la van a dejar fija o algo pero algo así lo que sirve sorprende es que tú sabes que esos medios le está gustando el bochinche de aquí tú lo dijiste eso sí es verdad le está gustando el bochinche de aquí y como ya está allá radicada en estados unidos y está dando de que a ver déjame jalarla y ahora está entrando en todo lo bochinchoso para allá ya todos los días entonces se están cogerizando ya todo ya cualquiera puede llegar a la televisión latina a esa televisión a esos programas en estados unidos con las figuras dominicanas que como tú dices ya llegué que te las comemos que tiene aquí tiene aquí la quieren exactamente entonces está cualquiera y eso bueno como que tuvo que emigrar y que di que di que hace bailarín en una discoteca para pagar para o sea para el de pesos de nadie adquiriendo se la agarra un programa le habrá pero la verdad ya ellas ella salió de aquí pero todos nosotros parándola ella salió de aquí para una discoteca a bailar por dinero y ella dice que se buscaba un dinero una vaina ahora de repente está de panelista en un programa famoso entonces la recogieron aquí no la querían la recogida tiene nada malo ya salió de aquí porque nadie la quería aquí y salió para bailar entienden no y ahora de repente está es lo que yo me encuentro bien raro voy a lo que averiguó bien esta noticia la producción lo vamos a revisar producción serio va que lo digo lo vamos a llevar primero a donde manolo bonilla el consultorio un tec psicológico y de ahí vamos a poder ir a cubrir bueno ya lo